En el corazón, y nos vamos a un alentado de tierra, pa' gente Oye, para hacer que sigan las bolsitas de carrera, si señor Entiendo el sabor, señor Rubén Bocasco Así no pasa, pa' gente Aca viene el corazón, ya es como su bebé Viene a poder sentar a cara cuando se me va Y ya lo vio, y ya lo vio Ya me vio, ya me vio, ya me vio Allá viene, sí señor Es el cartoncito de Comatrué Es el descanso, ya lo vio, ya siente la llegada De ese gancho temprano a una temperatura máxima Para que no se vaya a hablar al momento de la batalla, al momento de la garrón Son testigos, disfruta los indúces, ¡ahí te vamos! ¡Ahí ganamos! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito es el canteo, señoras y señores! Ahora es cuando el Chile Verde les levanta por a un galgo ¡Se van a dar con todo! ¡Se van a dar con todo! ¡Ay, señal de alerta máxima! ¡Ay, señal de alerta máxima! ¡Hoy está la salida! ¡El tecate cartón! ¡Cantón se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se levantelo! ¡Levantelo! ¡Quítanselo! 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 ¡Coño! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Quítanselo! 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 ¡Vaya, señal! ¡Aquí se va! ¡Vaya! ¡Si, señoras y señores! Venga, por favor, señor. A ese hombre, apriéndole la mano. Abrácelo. Y quiero preguntarle al público si le está gustando el jaripeo, si le está gustando el evento. Pues quiero escuchar ese aplauso. Oiga, que se escuche, chingón, sin son. Sí, señor. Ahí está. Esto es lo que quiere ver el público, señores. Esto es lo que quiere ver el público.